Este año cumplimos tres años de convivir con esta institución, que está al servicio de los habitantes de la calle. El Centro Redish abre sus puertas de lunes a viernes de 7 de la mañana a 2 de la tarde aproximadamente. Les proveen baños, ropa limpia y alimentación a las personas de la calle. Nosotros, como comunidad respetuosa y trabajadora, hemos visto con buenos ojos este centro, que ayuda al prójimo en necesidad y abandono. Sin embargo, a pesar de nuestro buen corazón, nos vemos afectados por el mal manejo de este centro, que está acabando con la paz, el orden, la limpieza y la seguridad de nuestra comunidad. Desde las 3 de la mañana, empiezan a llegar a nuestro barrio los indigentes, drogadictos, y traen consigo cartones, bolsas de basura, licor y drogas. Nuestras aceras y portones se convierten en baños públicos y dormitorios. Hemos visto por muchos días nuestras aceras y jardines llenos de heces, orines, vómitos y personas consumiendo drogas. Aquí, señores, en este lugar céntrico. De esta manera, se expresó una vecina al sector del Calvario, en San Isidro de El General, quien se mostró muy molesta por la situación que viven con la población en condición de calle, prácticamente todos los días. Ellos afirman que aquí está ubicado el centro de convivencia Redich, que atiende a esta población, y esto ha generado muchos problemas de daños, robos y hasta miedo por quienes pasan por el lugar. No comprendemos cómo es que el centro de Redich tiene los permisos de funcionamiento municipal y de salud cuando cientos de niños y jóvenes atraviesan esas aceras aledañas a este lugar para asistir a escuelas y colegios. Es nuestra comunidad. Literalmente, hay que brincarse a estos usuarios para hacer uso de la acera. Y no piensen que es solo el malestar con la basura y personas atravesadas y el mal olor, ¿verdad? Una de las situaciones más graves sucedió el jueves 3 de marzo del 2022, al ser las 9 de la mañana. Unas personas accionaron armas de fuego en este lugar. Sí, aquí en las aceras de nuestro comunidad. Contabilizan alrededor de 58 robos en sectores cercanos al centro. Los vecinos piden más apoyo en temas de seguridad, por ejemplo. Comenzaron los daños ahí muy serios. Y voy a decirle que desafortunadamente nuestra casa y la de mi esposa fue la primera en sufrir un robo cerca de unos 600 mil colones. De ahí para acá nosotros no hemos tenido paz ni tranquilidad. Y he llevado la cuenta de los daños que hay en aquella calle del 5 menos que sale arriba de la licorera González, donde también han hecho ya varios daños. Yo he estado como llevando la lista de lo que está pasando. La calle que también va, donde estaban los bomberos antes, esa calle que ya sería la segunda, la una, la de la calle González, la de licorera González, la que sigue de los cuerpos bomberos, y la que sigue que es la de nosotros, más la que sigue más allá. Son cuatro calles que salen del centro de abajo y que salen arriba del cementerio, a esa calle de allá. Yo lo que quiero en este sentido es que si valoráramos los daños que han hecho estos señores, yo no digo que seamos indigentes, no sé, son los ladrones. Y entonces nosotros ahí no hay paz. Y lo que la compañera se refería es doloroso ver un indigente orinando delante de un niño, orinando delante de una señora o de una muchacha. Eso es penoso, eso es triste, es doloroso. El alcalde, Jeffrey Montoya, dijo que se firmó hace un año un convenio entre la Municipalidad Bredich y el IMAS para la construcción de un centro para la atención de esta población. Un convenio que nuevamente será firmado. Desde la alcaldía y la vicealcaldía hemos sido muy congruentes y muy consistentes. Tanto así que después de ese último acuerdo que tomamos, casualmente el IMAS nos respondió la semana anterior retomando el asunto y solicitando la renovación del convenio de la propiedad municipal con Bredich porque dice que ocupan un plazo de 25 años. A pesar de que yo habíamos firmado todo lo anterior, pero eso es como para darle largas al asunto y hoy precisamente pues ahí está una moción en esa línea a partir de lo que nos indica el IMAS como para dar argumentos de darle largas al tema. Entonces es una inversión presupuestaria de 300 millones de colones, es un lote municipal en el sector de Loyón y vuelvo a lo mismo, eventualmente pues se incomodarán ahora quizás los compañeros, los vecinos que escuchen acerca de esto. La situación es complicada. Sobre este tema el Consejo Municipal enviará una nota a la Fuerza Pública con el fin de solicitar apoyo para dar más vigilancia en este sector.